Ahí está Emi, anda rápido Agarrate el fuerte Ahí sube, ahí sube, Emi, sube No, no te cagas ¡Bravo, baby! ¡Bravo, baby! ¡Ah! ¡Mirá lo que se llama! ¡El libro! ¡El libro! ¡Bravo! Ahí está Duffy, Donald, Buffy, tuto No sé quién, caballito, del pinto Sigue sus papás de locas ¡Lleve con mi caballo! ¡Lleve con mi caballo! ¡Lleve con mi caballo! ¡Lleve con mi caballo! ¡Lleve con mi caballo!